Métale duro, vamos, este es el bueno. 6'8. 6'8. 6'8. Vamos, métele. 7'1. Métale. Duro, 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 duro. Deme. 7'3. Está más de 60 ya. Vamos, tráela, vamos, suave, dame eso. Vamos, tráela, vamos, dame eso, vamos, pónelo. Vamos, tráela, vamos. Tráela, vamos. Llega, vamos. Vamos, tráela, ahora, vamos. Ahora sí, ahora sí. Llega. Jaro. Vamos, tráela, vamos, tráela, vamos. Llega. Vámonos, ven. Sí, ahí va. Vamos, dámela, vamos, dámela. Vamos, ahí va, vamos. Vámonos, vámonos. Tráela. Vamos, tráela, vamos. Ahí va. Oye, ese no eres tú. Vamos, vamos, pónale, chifra, vamos. Vamos, vamos. Tráela, vamos, tráela, vame. Exacto. Vamos, pón. Vamos, así, de nuevo, así, así, así. Vamos, bajito, vamos, eso. Eso es. Vamos, no. Tráela. Ok. De una vez, empieza bajito. Empieza. Vamos, mételo. Ponle, vamos, ponle. Vamos, dale. Métela de atrás, vamos. Vamos, vamos. Dame duro. Vamos, mételo, vamos, mételo. Ponle. Vamos, ponle. Vamos, traela. Ok. Vamos, mételo, vamos. Traela, traela. Vamos, traela, doble, vamos. Ahí va. O sea, ahora. Vamos. Tiene que estar bajito. Oye. Traela. Sí. Sí. Doble. Traela, doble. Traela, doble. Traela, doble. Vamos, rápido, rápido. Traela. Traela, doble. Traela. Vamos, traela. Quinteto. A nadie le juego yo eso. Yo juego ese para él. Ahí sí es verdad, que yo no juego eso. ¿Un quinteto? Yo jugo un quinteto el otro día, el otro día para yo pararme en la cama. Yo también ya sabes. No, quinteto no. No, ahí no. Ahí no, ahí no. ¿No, claro. No, se puede. No, ahí no. Es un tres ahí en la cancha. Yo le juego un tres y baño, pero... Dos. No se acabaron para eso Chachones, chequen como que se le va la bola 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 15 15 21 22 23 23 23 24 24 ¡Vamos! ¡Vamos! Llega, Llega, Llega Llega, Llega Llega, Llega